El sueño del universo está en tus espaldas Y eso cerrará la bomba inmediatamente y todos serán muertos Ahora repito lo que acabo de decir Ahora les vamos a contar lo que más nos gustó de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Y una de las cosas más notables que tiene este tipo de películas de Marvel Sin duda son los efectos especiales Y los chicos de Marvel y Disney hicieron una animación perfecta En verdad, muy pocas veces notas un trabajo tan notable como este Algo que distingue a diferencia de las demás películas del universo cinematográfico de Marvel A Guardianes de la Galaxia sin duda es el soundtrack En esta ocasión Guardianes de la Galaxia se vuelve a rifar nuevamente ¿Por qué? Porque nos da toda una lista de canciones que marcaron épocas Así que si tú llevas a tu papá a ver esta película Y él odia estas películas de superhéroes Sin duda al menos se va a divertir con este soundtrack Otra de las cosas que más nos gustó de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Sin duda es toda la cantidad de referencias que tiene esta película Y en serio son muchísimas Tiene referencias de la música Del cine De los videojuegos De la literatura De la política Absolutamente de todo Y si tú eres capaz de captar al menos 10 de esas Siéntete como yo Un poco viejo La historia de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Es una de las historias más divertidas que podemos encontrar En este universo cinematográfico de Marvel ¿Por qué? Porque alrededor de las 2 horas con 10-15 minutos que dura esta película Nos encontramos con un sinfín de chistes Que nos hace pasar el tiempo mucho más rápido Pero a pesar de eso no se confundan Esta película termina siendo también mucho más profunda que la primera Encontramos ya a los personajes muy bien definidos Cada uno de ellos con una historia peculiar Nos hablan de su pasado Nos hablan incluso de los sentimientos de Drax Drax tiene sentimientos Esta película te lo demuestra Te demuestra que sí lo tiene Así que si tú quieres encontrar una película Con una buena historia Que te divierte Y que además te ponga a pensar Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Sin duda es la opción ¿Quién tiene alguna película? Quiero poner alguna película sobre la pinta de la muerte No tiene ninguna película No una persona tiene película Por último les queremos hablar sobre la historia de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Y todo lo que esto conlleva ¿Por qué? Porque como les dije en el punto anterior Esta historia es mucho más profunda Hay reflexiones por todos lados Y una de las que a mí me pareció más interesante Es el tema del bullying Algo muy importante Y que Disney ha querido tocar en sus últimas películas Que han producido ellos A Groot, al pequeño y al bebé Groot Abusan de él Abusan, tristemente abusan de él Estoy bien, estoy bien Pero sí, este tema del bullying hacia Groot Es uno de los más importantes de la película Y hay otros también Que me parecen interesante rescatar Como el tema de la familia El tema del papá Hay algo interesante que sucede con el papá de Peter Quill Porque incluso es un tema de culpa de un padre hacia un hijo Este padre que estuvo ausente durante toda la etapa de crecimiento de Peter Quill Y ahora se quiere redimir Por alguna extraña razón Que ya ustedes verán Pero se quiere redimir Y temas como estos son los que verán Si ven Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Estas han sido nuestras razones para que te lances este 28 de abril A ver Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Si te han faltado razones Te dejo en la descripción algunos videos para que de verdad te animes a verla Porque vale mucho, mucho, mucho la pena Muchísimas gracias a cada uno de los que están viendo este video No se olviden de suscribirse De darle like a este video Compartirlo Y seguir todas nuestras redes sociales Muchísimas gracias Yo soy Héctor Núñez Y nos vemos en la siguiente Ha 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 She just told everyone your deepest, darkest secret Dude, come on I think you're overreacting a little bit You must be so embarrassed Ha 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 Do me, do me, do me I think you're overreacting a little bit I think you're overreacting a little bit I think you're overreacting a little bit I think you're overreacting a little bit